Prendas de vestir fueron clave para capturar a un presunto feminicida en el municipio de Pácora, Caldas. Los zapatos del presunto autor material es una de las evidencias encontradas por las unidades investigativas de la Policía Nacional y que sirven para involucrar a un hombre de 25 años de edad, como el supuesto responsable de la muerte de Sandra Marcela Loaiza López, ocurrida el pasado 6 de enero en el municipio de Pácora. Sumado a esta evidencia, el hallazgo del arma cortopunzante encontrada por las unidades de policía en una diligencia judicial en la casa del presunto autor. Para lograr este resultado, el comando de policía de Caldas dispuso de un grupo investigativo especial integrado por unidades de la SIJIN e Inteligencia, que junto a la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la gobernación, la alcaldía del municipio y la misma comunidad permitieron esclarecer el crimen contra una mujer que enlutó a toda la población. El día de los hechos, este sujeto había citado a la víctima en el sector de las caballerizas. Una discusión entre ambos desencadenó una furia del hombre, propinándole varias heridas con arma blanca en el cuerpo de la mujer, arrojándole a la quebrada del bollo en el municipio de Pácora. Dos días después, su cuerpo fue encontrado. La captura se logró en vía pública al municipio de Pácora mediante orden judicial, expedida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguadas por el delito de homicidio agravado.